Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Sí, les digo, o sea, estaba recién congelado, pero es que sí, hace un frío terrible, hay todo, hay que decirlo, pero ¿qué pasa? Hoy, como ustedes saben, comenzó el invierno, 21 de junio, y yo pensé que nada, con un suéter iba a estar bien, y no, con un suéter no estoy bien, estoy con un suéter, estoy con la campera, igual tengo frío, 7 grados en la ciudad de Mendoza, así que el que esté por salir de su casa, téngalo muy en cuenta eso. Por ejemplo, acá, estamos en kilómetro cero, Peatonal y San Martín, está muy vacío, muy tranquilo, solo tenemos acá la seguridad policial que nos está protegiendo, 4 efectivos policiales, pero muy tranquilo hasta el momento, recuerden que hoy los comercios estarán abiertos durante todo el día, no así como ayer, que abrirán solo mediodía, hoy abrirán con normalidad, sin embargo, todavía todo aquí muy tranquilo, recién a estas horas de la mañana. Una noche tranquila, también, recién nuestro compañero Matías Foscoletti de Radio Unibuil, pasaba el reporte de los test de alcoholemia que se dieron en la provincia de Mendoza, 10, y todos en las zonas de boliches, sabemos que bueno, en estos fines de semana, la gente sale, y como siempre, hay inconsciencia al momento de manejar, también nuestra labor aquí, recordar que el que maneja, no debería tomar para cuidar la salud de todos, ¿no? ¿Qué otros servicios funcionan o no funcionan en el día de hoy? Les recuerdo también, los hospitales, las prestaciones mínimas en las guardias, los bancos, no funcionan, las oficinas de los bancos, quienes necesitan, tienen, por ejemplo, ir a retirar plata del cajero, deberán hacerlo justamente en el cajero, y después los colectivos, muy importante, funcionan como día feriado, la frecuencia del colectivo como día feriado. Le vimos a un perro salchicha a pasar, qué bonito el perro salchicha. Ah, mirá, el perrito. Saludos a mi perrito, que está en mi casa, muy calentito seguramente. El perro, el perro se cruzó. No, porque después los culpan a los perros. Pobres perros. Claro, los culpables de todos. El perro se cruzó. No me quemes, no me quemes. Juan querido, gracias por este reporte, te aporto un dato del tema de los cajeros automáticos. Si de repente vas al cajero, hablamos de fin de semana, extra largo, y no puedes sacar plata, ese servicio por ahí te lo brindan también. En algunas farmacias y en los supermercados como una alternativa si en el cajero ya se quedó sin dinero físico, querés sacar plata y no podés.